¡Con favor, venid! ¡Venid, yo le pedimos ayuda! No tenemos medicación ni pañales, no tenemos nada. Una y mil veces, si es necesario, asistiremos a estas imágenes. La gran tragedia de Valencia no la podemos olvidar. No podemos olvidar estos días y no podemos olvidar la más pésima de las gestiones de una crisis como está realizando este gobierno. Lo sabían, lo sabían, lo sabían, dicen los afectados. ¡No sabíais, hijos de puta! ¡Asesinos! ¡No disteis la alarma, colegio! ¡Asesinos! ¡Comercio es todo abierto, todo abierto, hijos de puta! ¡Y ahora venís a haceros una puta foto! ¡Diezas putas horas encima de un coche! ¡Alarma y hubiera bajado! Recordábamos uno de esos momentos del pasado domingo, cuando tanto el presidente del gobierno como los reyes de España fueron recibidos con la furia de un pueblo que no podía entender. Una que hubieran esperado hasta el final de la semana, de martes a domingo. Supongo que el que fueran con las manos vacías, también que aquella mañana de domingo los voluntarios no pudieran realizar sus labores, aprovechando ya esos últimos días de puente que muchos españoles invirtieron en ayudar a los vecinos de Valencia, a los vecinos que naturalmente solo los voluntarios les ayudaban en términos generales. sobre la dana, o mejor dicho, sobre la gota fría, hoy vamos a volver a hablar aquí en La Huella del Crimen, entre otros asuntos que seguro van a ser de su interés. Y de esta manera tan violenta, con estas imágenes que dicen muchísimo de cuál es el sentir de las personas afectadas en Valencia, arrancamos el programa de hoy saludando a Armando Pérez. ¿Cómo estás Armando? Buenas noches. Pues, por un lado, muy bien, gracias a Dios, encantado de estar contigo, pero por otro lado, pues, muy preocupado y a mí se me abren las carnes con todo lo que está pasando y ha pasado en Valencia, por un lado y por otro. Y si me lo permites, y muy rápidamente, que sé que el tiempo es oro aquí, quiero mandar… El tiempo es oro en la vida. En la vida, sí, pero aquí casi vamos. Quiero mandar todo mi apoyo a los damnificados de Valencia y quiero también darle mi más sentido pésame a todos los familiares de todos los fallecidos, porque yo creo que es una pena. Yo creo que todo lo que está pasando no se lo merece una tierra tan grande, tan bonita y tan trabajadora como es Valencia. Y es una pena que nuestros gobernantes no estén a la altura de la situación. Vamos a escuchar testimonios, algunos desgarradores que subrayan precisamente estas palabras de Armando Pérez. Precisamente, perdón, estas palabras no han estado a la altura. Luis Magán, ¿cómo estás? ¡Qué alegría verte! Igualmente, gracias por invitarme y emocionado de estar nuevamente a tu lado y en este programa tan interesante. Bueno, retomamos… Un programa de tragedias también, de tanta dimensión. Y bueno, vamos a terminar hoy el programa también con una tragedia tremenda, una criatura que ha muerto en un coche, noticia reciente, porque el papá se le había olvidado, el niño en el coche, ahí había estado cinco horas la criatura. De dos añitos. De dos añitos. Bueno, pues así cerraremos el programa de hoy. Abríamos con esos gritos diciendo, lo sabíais, lo sabíais, sabíais lo que iba a pasar. Los damnificados no están muy satisfechos, pero esperen que los voluntarios, los voluntarios menos. Miren, por favor. Compañeros, no puedo más. Estamos en Torrent. Tenemos otro equipo en Alcácer. Nos han engañado. Una tal Rita, un tal consejero de prensa de aquí, nos han engañado. Nos han hecho venir un montón de tráiler, máquinas excavadoras. Estamos en FCC. Nos dicen, en la nave de FCC os esperan, llevamos aquí hora y pico. Nadie sabe nada. Esto es España, esta es la organización. Tenemos un convoy parado enorme con toneladas de alimentos, con maquinarias, con excavadoras, con generadores, con farolas, con todo lo que no tienen. Y nadie sabe nada. Hemos venido de Madrid. Nos ha escoltado protección civil por toda la carretera. Llegamos aquí, nos sueltan y nos dicen, ahí os quedáis. Y aquí nadie sabe nada. Estamos buscando naves en la zona de Torrent y de Alcácer para poder gestionar nosotros esos alimentos. Me niego a entregar las cosas en las naves para que se las quede nadie. Me niego a entregar los... Me niego a entregar. Hay ya muchos voluntarios, efectivamente, que ante las contradicciones, ayer lo comentábamos en este programa, intentan asegurar bien sus mercancías. Ayer comentábamos en este programa, de pronto escuchamos a cualquier persona en nombre de una institución. Aquí no falta nada. Aquí, sobre todo, escuchamos a los afectados y necesitan de todo, como vamos a ver en el programa. Y oigan que ya ha pasado bastante tiempo, que se cumple siete días, ocho días. La semana pasada, a estas horas, quizá nadie imaginábamos a lo que nos enfrentábamos, especialmente todos los habitantes de Valencia. Señores, la tragedia inevitable, pero estamos asistiendo a un hecatombe, a un fracaso de las instituciones, del estado de las autonomías, de la organización en emergencia. Bueno, iba a decir que estamos haciendo un ridículo espantoso, pero esto me estaría quedando corta porque la consecuencia son muchos muertos. Bueno, es decir, enfrentarse a una tragedia de estas dimensiones es muy difícil, María José. Yo creo que es cierto que en los primeros momentos nadie se podía imaginar, me refiero a las administraciones, la autonómica ni la local. Hombre, la administración tenían algunos datos, porque además venían avisando, tenían una crecida descomunal del río, avisaron de una emergencia con un miserable correo electrónico, en fin. Sí, pero me refiero que nadie se podía imaginar, en la medida de que nos han ido anunciando a lo largo de los últimos meses, en los últimos tiempos, la aparición de danas que iban a ser tremendamente duras y difíciles y tal, y no ha llegado nunca a una dimensión de estas características. Evidentemente, no quiero quitar responsabilidad a ninguna administración y sobre todo a las administraciones, tanto autonómicas como a la administración de Mazón. Ayer mismo, por ejemplo, escuchábamos a Mazón en este programa, tirando de hemeroteca, ya ven ustedes, siete días, día 30, el día siguiente de la catástrofe, tal día como hoy, el tío con un par diciendo, todo el sistema de emergencia ya están preparados para actuar. Oiga, la una y la contraria no sabe lo que dice, se ha tomado algo, claro, así no, vamos mal. Sí, lo auténticamente trágico son no solamente los fallecidos, sino los desaparecidos que todavía no tienen, aunque afortunadamente venía oyendo las últimas informaciones y están apareciendo personas desaparecidas que en un momento determinado tenían contacto. Pero eso, evidentemente, desafortunadamente nos podemos dar la vida. Todo lo demás podremos reconstruirlo, dar los, digamos un poco, reconstruir todo el tema. Yo lo que quiero decir es que en una emergencia de estas características debíamos de haber tenido, desde el primer momento, sobre todo la administración central, el gobierno central y la autonómica también, haber puesto a disposición de las víctimas toda la capacidad que tiene el Estado, que tienen las administraciones. Y luego ya veríamos cómo lo hiciéramos, es decir, que ya veríamos cómo lo podríamos enfrentar sobre el momento, sobre el terreno, pero haberlo hecho y no haber demorado tanto tiempo y, sobre todo, dar la sensación, lo último, dar la sensación de que se estaba haciendo ese tipo de decisiones por aptitudes de distanciamiento político, de que el gobierno central es de un partido, del Partido Socialista, el Sanchista, y del gobierno autonómico del Partido Popular. Absolutamente vergonzoso, efectivamente, estas palabras, estoy segura de que las que suscriben muchísimos valencianos que están entre la tristeza y la ira, y no me extraña porque verdaderamente es una vergüenza. Y bueno, la prensa internacional, pues naturalmente se está riendo de nosotros y del presidente del gobierno. Bueno, de eso. Bueno, a partir del otro día, Dixi la rata. A ver, yo tengo que estar de acuerdo en lo que Luis dice. Yo creo que las instituciones han fallado. Yo creo que las instituciones están fallando. Siempre están fallando. Fallan con la residencia en una cosa tan grande. ¿Cómo no va a fallar? ¿Cómo no va a fallar? Pero, sobre todo, yo soy un neófito en la materia. Se están quitando pantanos. ¿Por qué se están quitando pantanos cuando la experiencia nos está diciendo que se hicieron no por retener agua, entre otras cosas, sino para retener las riadas? ¿Por qué? Por ejemplo. O cómo efectivamente no se pueden limpiar los cauces de los ríos con la dichosa Agenda 2030 y con esa forma en la que Europa nos tiene amenazados absolutamente a todos. Mientras tanto, hay rescates que resultan, señoras y señores, absolutamente milagrosos. Vamos a esbozar con la primera historia una sonrisa. Javier de la U. Buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Sí, Javier. Buenas noches. Bueno, parece que no está preparada esta conexión. Pues hay historias verdaderamente hermosas, como el rescate de Juan Francisco, que puedo asegurarles que se ha considerado casi como un milagro. Fíjense que el hombre es discapacitado y estuvo flotando un total de tres días en su casa inundada de Paiporta. Le tuvieron que evacuar un grupo de rescate especial de intervención en montaña a través de medios técnicos especializados, dada la dificultad de acceso que tiene a la vivienda tras la riada a su rescate. Pues claro, pueden imaginarse que se ha viralizado en redes sociales. La Guardia Civil le trasladó en furgoneta junto a su hermana, que agradecía el cariño del pueblo emocionada. Por un solo momento podemos imaginar, con discapacidad o sin discapacidad, lo que es sobrevivir tres días flotando en el lodo, señores. Tremendo, sí, tremendo. No nos podemos imaginar. Si nosotros viéramos lo que ha sucedido en Valencia, si nosotros lo viéramos en una serie de plataforma televisiva, diríamos, caramba, qué imaginación tienen estos guionistas y qué apocalípticos son. Realmente no nos podemos imaginar. La gente que está yendo allí, gente muy bregada, como son los militares, están diciendo que probablemente no habían encontrado o se habían enfrentado una situación de estas características más allá de las guerras de los Balcanes, por ejemplo, en Europa o en alguna otra contienda. Son realmente sorprendentes. Afortunadamente, todavía no sabemos el número de víctimas, pero a mí, después de los primeros momentos, yo estaba realmente preocupadísimo porque las víctimas podíamos ir a más de 214 o 17, que están diciendo las autoridades. Sí, y muchos pensamos que está habiendo un baile de cifras o, dicho de otra manera, que se están ocultando muertos y desaparecidos. Javier, ¿cómo estás? Ahora a ver si podemos saludar a Javier de la UZ. ¿Cómo es de la UZ? Tampoco está. Pues nada, no tenemos suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Pues decíamos que tenemos ese baile de datos que muchos no entienden qué es lo que está pasando. Hay ya personas, corren por las redes algunas imágenes que llaman poderosamente la atención. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Primero, por la exageración que pueden... Por eso no las hemos traído. Exacto. Eso y por otra parte, las barbaridades que se han dicho en algunos momentos y en algún circuito de comunicación, en algún medio de comunicación, hablando de centenares de muertos, por ejemplo, si no me equivoco, en el parque de Monáire... Ahora iremos, ahora iremos. Y afortunadamente no ha habido ese tipo, no ha habido esos fallecidos. Hay que ser, hay que mantener... Es muy difícil, María José, es tremendamente difícil, pero hay que intentar mantener la sangre fría. Y sobre todo los líderes, es decir, los representantes políticos tienen que ser auténticos líderes en estas situaciones. Pues sí, teníamos una parte que nos ayudaba a tener esperanza, a ver cómo una persona ha sobrevivido durante tres días flotando en el lodo, una persona discapacitada. Claro, por eso hay muchas personas que gritan asesinos, asesinos, porque sabiendo y teniendo los medios, teniendo el ejército en sus manos, pues muchas personas como este discapacitado, que seguramente aguantaron, vaya usted a saber, en qué lugar, con un hálito de respiración, los equipos de rescate no llegaran nunca. Como decía esos voluntarios, esto es España. Y lamentablemente, pues lo decimos con profunda tristeza, también para contarles la búsqueda incansable de Cándido por Victoria y por 20 familiares. Victoria es su compañera de toda la vida, 18 años. Es una historia tremenda. Este hombre, Cándido Molina, tiene 62 años. Aquel día, aquel lamentable martes, se había marchado a una pequeña huerta que tenía cerca de Chiva. Su mujer tenía que trabajar y por eso salvó la vida, porque estuvo en Valencia, dice que la última vez que habló con él eran las seis y media de la tarde, que estaba encima de un árbol y que desde entonces ya no sabe nada de él y que todos los días se va al cauce, a la ribera del río Pollo, por si lo encuentra. Dice literalmente, nos han abandonado, denuncia, dice que sienten que las autoridades no están haciendo todo lo posible por localizar a Cándido. Habla por teléfono esta mujer dando estas declaraciones desde el mismo barranco que ya se ha convertido, como les decía, en su rutina diaria. Y dice, si nadie viene a buscar a Cándido, lo haremos nosotros. Y ahí está esta mujer con todo el dolor de su corazón recorriendo el río Pollo junto con 20 personas porque dice que nadie les ayuda. María José, todavía desafortunadamente hay demasiados cándidos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que si no los últimos datos oficiales es que hay como 84 desaparecidos oficiales, que puede ser que sean más, y cada uno tiene una historia de atrás, una historia familiar, una historia humana tremendamente doliente y lo entendemos. Es decir, es lógico que la esposa de este señor de Cándido y sus familias quieran reencontrarle lo antes posible y ojalá lo encuentren y ojalá le encuentren en las mejores circunstancias de las que nos podemos imaginar. Pero vuelvo a repetir, en una hecatombe, en un desastre de estas dimensiones que lo que podemos ver es absolutamente apocalíptico, tenemos que ir a hacer el mayor esfuerzo que se pueda, poner todo el número de militares, policías, servicios auxiliares, guardia civil y los voluntarios para intentar solucionarlo. Armando, sí, yo creo que frente a la gestión, a la mala gestión de las instituciones, que como tú bien dices, acabas de decir, tendrían que haber, lo primero que tendrían que haber hecho era mandar toda la policía, toda la guardia civil, no se han volcado, pero frente a eso, frente a eso... No, tendrían que haber mandado el ejército. Tenemos una pregunta tipo en este programa, verdad, mis queridos amigos, y es una sola pregunta al presidente del gobierno, solo una, ¿por qué no desplegó al ejército en la madrugada del 30 de octubre de 2024? ¿Por qué no desplegó al ejército? Simplemente es una pregunta, la respuesta es por qué dejó morir a los valencianos. Cuando todos los voluntarios, que era lo que yo iba a decir, frente a la mala gestión, a mí muchas veces se me caen, y no me importa decirlo, las lágrimas cuando veo a toda esta pobre gente que lo está pasando tan mal, y los chavales que están llegando, la gente que se desplaza de Madrid, y que se desplaza de toda España, que posiblemente no estén bien económicamente y van a ayudar, y luego lo contrarrestamos contra la gestión de las instituciones que no están mandando policías, y ahí tenemos los bomberos de Bilbao, que no los dejan ir a Valencia, están pidiendo ir a Valencia. Y los bomberos franceses se ofrecieron a Marlaska, y va el descerebrado, o el malintencionado, o el perverso, vaya a estar a saber, y le dice que no, que no hace falta. O sea, usted se imagina que es víctima de esta gota fría, insisto, vamos a dejar de hacer el juego de la dana, que esto es lenguaje de la agenda 2030, usted se imagina que usted está en el pellejo de cualquiera de los testimonios que vamos a escuchar hoy, y alguien le cuenta que el ministro de Interior, en un primer momento, desprecia la ayuda francesa. En fin, son 89 los casos de desaparecidos activos actualmente por la dana en Valencia. Jesús María Andújar, muy buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal todo? Pues, la verdad es que conmocionados desde hace una semana. En los datos a esta hora, no sé si ha variado algo, estamos en 89 casos de desaparecidos. Comentábamos que también hay una cierta polémica en torno a este asunto en el que hay algunas voces que dicen que se están ocultando. Se están ocultando muertos y se están ocultando desaparecidos. A ver, ocultar muertos en el año 2024 es muy complicado. A ver, yo me acuerdo hace cuatro días se estaba abarajando la cifra de que había 10.000 personas sin noticias de ellas. La verdad es que eso ha ido rebajándose y ahora el número es con el que estamos jugando. Yo creo que van a ser muchos menos los muertos que aparezcan de esa cantidad, porque al final quedan los que se ha llevado la riada literalmente y eso es al final, no sé si aparecerán en el mar, aparecerán en cauces de ríos, pero el problema es, yo no creo que estén ocultando esa, de verdad. Porque en el año 2024 es muy, muy complicado, muy complicado ocultar un muerto. Otra cosa es, porque también jugamos mucho, porque lo que os contaba antes eran 10.000, claro, porque 10.000 es que mi hermano se dio a vivir allí, con el cual no me hablo desde hace 10 años, pero vivía en Paitena. Y tú dices, mi hermano, mi hermano no, porque coge el teléfono. Coge el teléfono, bueno, me sale el moño a cogértelo. Pero bueno, aparte se ha reducido a una cifra ya bastante pequeña y yo creo, y además sabes María José que yo no suelo exagerar, que la cifra se va a reducir, porque ocultar, no ocultar un muerto, son para mí, con todo lo que se está metiendo allí ahora, porque ahora sí se están metiendo recursos, no encontrarlos, si es una cifra tan grande, me parece desproporcionado. Y en relación a esas personas, pues el Código Civil, pues sus familiares en tres meses pueden iniciarla, si no han aparecido, en tres meses, como estamos en un caso de siniestro, el artículo 190 y, creo que es el 4 del Código Civil, dice que se puede instar un procedimiento judicial para declararlo muerto, ¿vale? Pues claro, si no son 10 años. En caso de siniestro son tres meses y esto es un siniestro. Pues Jesús, muchísimas gracias, Jesús Andujar, por compartir con nosotros tu opinión, tu reflexión sobre este asunto. Un abrazo. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches. Hay testimonios absolutamente desgarradores. Quisiera que escucharan este sonido sonido de una mujer que ha perdido a su marido y a su hija. Advertí a mi marido que no me gustaba nada. Él insistió, no te preocupes, esto nunca se ha desbordado, si lo hiciera nos avisarían. Pero mi hija, a las 7 y 20, salió al balcón, mamá, mamá, se entró una lengua de agua. Mi marido, estos los garajes se van a cubrir de agua, es mejor que saquemos los coches. Mi hija es enfermera y salió tras su padre para salvar el coche y fue su trampa mortal. Bajé a buscarlos, pero el agua ya llegaba a medio metro del patio. Pero hasta el tercer día no aparecieron los cadáveres. Yo tenía la esperanza de que hubieran podido salir. Tremendo, tremendo. Que todo lo me hace. Tremendo, que no hay ser. Terrible, una historia más terrible, pero por favor seamos sensatos. Es decir, cuando llueve, cuando baja el agua, nosotros tenemos que subir y no bajar. Y cuando hay incendios, nosotros tenemos que bajar y no subir. Pero es que a nadie la habían avisado. Pero perdón un momentito, María José, pero existe la sensatez personal. Es que tenemos que tener también una responsabilidad individual al margen de la incompetencia absoluta de las administraciones, al margen de la canallesca que ha utilizado este gobierno con respecto a los primeros momentos que tenía que haber ido, como tú bien dices, el ejército, porque en los primeros momentos es cuando se salva la gente. Perdona, esto mismo, qué curioso, Luis Magán, discúlpame, escuchábamos, como habéis escuchado todos, a la ministra de Defensa en un corte ayer en este programa diciendo exactamente lo mismo, que las primeras horas son determinantes. Esto lo pensó, ese corte era cuando perdía el trasero, la individua, por mandar el ejército a Marruecos. ¿De acuerdo? Pero cuando el ejército había que mandarlo a Valencia, la individua, la incompetente, la canalla, ministra de Defensa, no movilizó al ejército. Pero es sensatez, es solamente sensatez de decir, por favor, que cada uno de nosotros enfrentemos nuestra vida con un mínimo sentido de sensatez. A mí me parece horrible, desafortunadísimo y desgraciadísimo la muerte de este señor y de su hija. Pero por favor, cuando está cayendo esa torrente de agua que ya lo estás viendo porque en los primeros momentos empezamos allí directamente. Pero Luis, hay mucha gente que lo único que tiene es el coche y quiero decir dos cosas. Perdona, lo único que tiene toda la gente es su vida, no el coche. Sí, sí, pero es su casa, es su vida. Pero Luis, que eso lo piensas aquí y mucha gente no lo piensa en ese momento y quiero decir dos cosas. Es humano. Esta mañana, diciendo eso en una televisión, han llevado a una persona que ha dicho que eso era bueno para ya no coger el coche y para la agenda 20-30 y para tal que ya... Bueno, esta panda payasos... El no tener coche y algo importante. Cuidado con los payasos. Escúchame, esta señora que ha salido ahora... Ahora vamos a volver a escucharla con otro... Sí, porque ahora tiene algo que decir. Pues entonces no lo digo porque será lo que yo voy a decir porque yo la he oído esta mañana en una televisión. Probablemente nosotros de esas imágenes hemos hecho una selección en esta primera... Escuchábamos ese testimonio desgarrador pero miren lo que piensan de la administración. ¿Cómo no va a estar la comunidad valenciana enfadada cuando lo único que saben decir ahora es tirarse las culpas unos a otros? Pero ¿qué clase de personas inhumanas son? Aquí no hay colores ni hay banderas. Aquí tenían que haber salido los primeros a la calle. Le he pedido a Nuria que si tiene dignidad que dejen sus puestos de trabajo, que renuncien, que pidan perdón, que dimitan porque el puesto les ha venido grande, valencianos. Han sido unos ineptos y no han estado a la altura. ni la administración central ni la administración regional. Si todos estos muertos son porque la autonomía y el gobierno central no entendían de competencias, es el momento de decir o de poner fin al estado de las autonomías. Ahora, y me he quedado ni tan ancha porque si los muertos se lo debemos a la incapacidad de comunicación del estado de las autonomías desde el 78, yo creo que esto está ensayado. Si no saben, pues hay que terminar con ello porque la otra parte es estar pagando 17 veces multiplicado por 40 y España no se puede permitir tal cosa. La otra, hombre, es pensar que el presidente del gobierno y sus ecuaces tenían intención de que esos muertos lo fueran de verdad. Solo hay dos posibilidades. Sí, es que las dos administraciones, es que yo le he oído algo más a esta señora pero si no lo vais a poner no lo voy a decir. Sí, claro, lo que quieras. Decía que trabajaba directamente con Victoria que ni la había llamado de la Generalitat Valenciana. Ella contaba que, discúlpame, que tanto ella como su esposo fallecido trabajaban en la administración pública en la Generalitat Valenciana y tenían a una consejera que eran compañeras de trabajo. Entonces, ella muy dolida este testimonio, no lo hemos puesto por no alargarlo, claro, pues se dolía que decía pero cómo es posible que siendo compañeras de trabajo y que nadie, que me llames ahora, ¿no? O los cinco días. Que cuenta cómo va a incinerar a su marido y tiene que volver andando. Justo. Por el lodo. Es terrible lo que estamos viviendo, señores. Yo lloraba como un niño esta mañana porque es que yo me imagino un marido, una hija, un padre y que tu compañera de trabajo con la fuerza que puede tener una secretaria de una generalitat y te llame a los cinco días y te diga que te pone un coche. Ahora te pone un coche oficial y decía eso es a lo que están acostumbrados, a los coches oficiales. Bueno, y a poner y a tirar de talonario. Hacemos un altito en el camino, recuperamos nada, en 0,0 con algunos asuntos que también tienen que ver con la posibilidad pues claro, naturalmente de infecciones y de una alarma sanitaria. En fin, ayer contábamos en este programa que Mónica García, la ministra de Sanidad, permítanme que me ría, dice que lo tenía todo controlado entonces bueno, yo ahí ya me acongoje un poquito porque dije si cualquiera de este ejecutivo dice que algo lo tiene controlado, señoras, señores, el desastre está al llegar. ¿Les gustaría perder un par de kilos de más? Les cuento cómo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo, la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días. podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas, todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltar de comidas, no tendrás que pasar hambre, ¿por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con Luis Magán y con Armando Pérez. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Las Dunas Hotel Las Dunas Hotel Más de una semana después de la fatídica gota fría se sigue pidiendo ayuda a los ayuntamientos. Dicen que ya no tienen nada. El ayuntamiento ha perdido todo. No tiene ningún comercio. Los autónomos lo han perdido todo. Todos los comercios han sido asolados. Todas las empresas han sido asoladas. Todas las viviendas de planta baja han sido asoladas. No tenemos nada en las partes bajas. El ayuntamiento ha perdido todo. Que la situación hemos empezado con la situación emocional que naturalmente es la pérdida la peor sin ninguna duda. Pero claro vamos desgranando y nos damos cuenta que hay personas que afortunadamente han salvado la vida se sienten elegidos de Dios no me extraña personas que no tienen nada ni negocio ni casa ni recuerdos y eso a mí me tortura mucho lo de los recuerdos chicos. Eso es una pérdida imparable. A todos tus seres pierdes todas las fotos pierdes todos siempre los tendrás aquí a tus seres queridos pero es verdad que hay gente que no ha perdido la vida pero no tiene nada y es lo que están ahora necesitando que se les ayude y estamos en lo mismo son lo acabamos de ver en el primer vídeo son los voluntarios los que están llevando cosas las administraciones que estaban enfadados enfadadísimos diciendo esto es un desorden esto es un caos brutal llegan con trailers y no saben qué hacer con ellos y no quieren entregar la mercancía ojo claro porque está habiendo pillaje está habiendo muchas cosas y lo que no quieren es que se lo queden uno y los más necesitados posiblemente no lo no lo no les llegue es verdad que ellos llevan el material y necesitan un sitio donde donde de presuritarlo y a partir de ahí organizarlo y no hay cuando llegan allí protección civil les está abriendo el camino y cuando llegan allí no saben dónde dejarlo el ejército también hubiera sido necesario no sólo para lo más importante para salvar vidas nunca sabremos cuántas vidas se podrían haber salvado si el presidente del gobierno hubiera desplegado el ejército en Valencia desde luego muchas un número de personas que hoy están muertas estarían con vida si hubiera tomado la decisión correcta la decisión de un verdadero líder no de una rata el ejército también hubiera sido imprescindible para parar los pillajes miren los vecinos de Paiporta organizan patrullas para defenderse de los robos de grupos magrebíes armados grupos de magrebíes armados organizándose organizándose en patrullas para defenderse señoras y señores Valencia está siendo testigo de un incremento en el número de robos aprovechando que los locales de las zonas afectadas por la dana están completamente destrozados y no cuentan con ningún tipo de vigilancia vecinos y comerciantes de la localidad valenciana de Paiporta explicaban el pasado lunes al debate que es el medio que estoy utilizando en estos momentos su temor por la creciente inseguridad que están viviendo cada noche por ello se han visto obligados a tomar medidas extraordinarias como realizar guardias nocturnas para proteger sus propiedades o sea que los delincuentes magrebíes en situación ordinaria normal nos roban nos violan y el gobierno naturalmente no hace nada para impedirlo al revés silba para que vengan más y en esta situación son los ciudadanos los que tienen que protegerse oigan ustedes vamos a pagar impuestos porque corren por ahí ¿verdad? videos que invitan a no pagar impuestos o sea es que a esta gente no se le puede pagar impuestos bueno a esta gente somos todos nosotros tengamos cuidado porque somos todos nosotros las carreteras que se utilizan para llegar a Valencia se pagan con nuestros impuestos pero tienes razón se han detenido a 70 individuos probablemente se debían de haber detenido más de 72 y sorprendentemente lo que ha llegado más a los medios de comunicación es al individuo que tuvo la desfachatez entre comillas de agredir el coche del presidente Sánchez el día de la visita famosa no se puede no podemos tampoco equivocarnos es decir el mal está entre nosotros quiero decir que hay gente que es mala es que es mala ¿pero qué hacen estos magrebíes armados que tengo yo para mí que ingenieros de caminos y puentes no son ¿qué carajo hacen estos delincuentes magrebíes armados espoliando España la pregunta no es esa ¿qué hacen aquí? la pregunta no es esa la pregunta es ¿qué hace el gobierno que depende de él que nos manda la guardia civil la policía todos los medios que tenga para detener a esos señores y luego ya los mande los mete a la cárcel lo que sea ¿qué es lo que hay que tenga personas civiles que pagan con sus impuestos las carreteras como dice Luis y pagan con sus impuestos a esa policía a esa guardia civil a ese ejército y resulta que donde están en sus casas queriendo ir ellos armando a estos 70 tíos que han detenido a estos 70 pues han sido 160 Luis si hubiera medio a lo mejor no eran 70 eran 160 pero han detenido a 70 y 8 están 8 las últimas informaciones que yo he leído 8 estaban ya directamente en prisión pero evidentemente vuelvo a repetir el mal y los canallas se aprovechan de cualquier circunstancia y los primeros momentos cuando debía de estar el ejército allí que no estuvo que probablemente se hubiera desactivado de alguna manera este tipo de pillaje que hubo directamente a los supermercados a las tiendas y ocupando casas a los zapatos a los relojes a las joyerías yo solamente una cosa yo he visto muchas declaraciones de las autoridades pero de verdad no he visto a lo mejor no lo he visto porque hay tantísima información que nos ha desbordado exactamente igual que el drama de que estamos viviendo no he visto a nadie pedir perdón yo no he visto al presidente de gobierno pedir perdón ni al señor Mazón pedir perdón ya bueno pero quiero decir que lo mínimo que se puede hacer es pedir perdón a la ciudadanía pues vamos a seguir esperando cambiamos de cambiamos de asuntos para acercarnos a otras noticias de la crónica negra más actual recuerdan antes de llegar la dana de esta gota fría esta gran borrasca que dice Armando Pérez teníamos la de San Quintín organizada a cuenta de Errejón del exdiputado que había sido denunciado por una presentadora por una actriz bueno pues la denuncia ha sido admitida a trámite el exdiputado Íñigo Errejón ha sido citado a declarar por la denuncia interpuesta por la actriz Elisa Moulia por un presunto delito de agresión sexual será el próximo 12 de noviembre cuando Errejón tenga que declarar como investigado ante el juzgado de instrucción número 47 de Madrid mientras que la actriz declarará el próximo jueves 7 para ratificar su denuncia contra el exdiputado De esta manera el juzgado pone en marcha la instrucción por la denuncia presentada por Moulia por un presunto delito de agresión sexual después de comprobar que Errejón no es parlamentario del Congreso y que por tanto no está aforado ante el Tribunal Supremo Jorge Vázquez muy buenas noches Ah, pero se suponía que Jorge Vázquez estaba bueno pues nada bueno pues nada sigamos en mi vida Llevamos él lleva si no me equivoco lleva dos yo tenía contabilizadas dos denuncias dos denuncias ante la policía que era la que acabas de comentar de Elisa Moulia y luego también de Aida Nízar que es otra de las señoritas que fue abordada por este depredador pero he leído si no me equivoco que se han presentado dos más pero no han trascendido los nombres aparte de a través de las redes sociales y de los libros de nuestra colega Cristina Fallarás pues ha habido también más denuncias este ya se la ha convocado si no me equivoco a una previa en el juzgado se la ha convocado hacia mediados de este mes el día 12 12 de noviembre de noviembre fenomenal y le veremos y le veremos por primera vez salvo que le dejen también entrar por la puerta de atrás como la señora Begoña Gómez en los juzgados presentarse es una historia terrible y tremenda tanto para él bueno primero para las víctimas para las mujeres evidentemente que son las que tenemos que preservar más luego tanto para él bueno luego también hay que ver hasta qué punto no porque claro claro o sea claro también es verdad que también hay que abundar en un en un trayecto que ahora vamos a mostrarles en cuanto a esta mujer que ha denunciado y llama poderosamente la entusión vamos a escuchar y vamos a escuchar el recorrido de su relación con este individuo que no le ha asaltó en un portal sino que todo esto les voy a a recordar no mejor se lo va a recordar Jorge Vázquez a ver si tengo yo la fortuna esta tarde de que esté preparada esa conexión Jorge tienes fortuna María José buenas tardes encantado gracias querido bueno pues comentábamos efectivamente que esa denuncia ha sido admitida que van a a declarar y justo en este momento yo también posterior a tu intervención voy a compartir con nuestros invitados algunas declaraciones de esta actriz y también es importante recordar el recorrido de esta denuncia que decía bueno quiero decir que a esta mujer el rejón que no es santo de mi devoción tampoco la asaltó en un portal quiero decir que la individua tuvo tiempo de saborear a este ser absolutamente despreciable dándole todo el lujo de detalles pero la individua se tiró hasta altas horas de la madrugada con él entonces pues oye muy perverso no le parecería o si es una opinión personal y corro por supuesto con toda la que me pueda caer encima pero es que a mí me parece que ni todas las mujeres son santas ni todos los hombres bueno quiero decir es que este es un canalla pues yo no tengo ninguna duda que es un perverso no tengo ninguna duda que es un sobrao no tengo ninguna duda que ha metido mano no tengo ninguna duda que debería ir con sus huesitos a la cárcel me encantaría pero quizá no por esta denuncia perdóname María José te has olvidado lo más importante yo creo que lo que fundamentalmente es el señor Íñigo Rojón es un drogodependiente ah bueno también efectivamente efectivamente Jorge Vázquez vamos a hacer el recorrido de esta denuncia contigo bueno pues empezamos rápidamente hablando de su turno tiene el turno Íñigo Rojón de prestar declaración recordemos que ya nos ha forado por tanto va a declarar en un jugado de instrucción normal como declararíamos cualquiera de nosotros a aclarar que va a ser un jugado de instrucción y no como se ha escuchado en algún medio un jugado de violencia sobre la mujer porque no solo se requiere que la víctima sea mujer sino también que sea una mujer con la que tienes o has tenido una relación análoga de afectividad y no consta que esta señorita tuviese una relación estable ni mucho menos con Íñigo Rojón sin perjuicio de que eso se pregunta y se ve al principio de cada declaración y de cada juicio hay que decir también que estamos ante un delito contra la libertad sexual y por tanto es indispensable la declaración de la víctima que lo hará si no recuerdo mal es el día de mañana para ver si ratifica la denuncia porque es necesario hacer un delito semipúblico sin perjuicio de que Fiscalía pueda incoar de oficio la denuncia cuando estamos ante menores incapaces etcétera que no concurre en este caso yo María José hablás de tu opinión yo voy a dar la mía particular pero siempre con la toga de abogado que es para lo que yo aquí intervengo y lógicamente pues yo tengo mi opinión sobre Íñigo Rojón y que coincide con la mayoría de la gente por tanto como digo me remito a mi opinión sobre esta particular como abogado yo este caso el recorrido de la denuncia con el caso sí con el caso de Rubiales porque entiendo que ha habido cierto linchamiento público que solo se ha frenado tristemente por la dana que también esto lo ha parado de Valencia que estabais hablando hace un rato y que nos tiene a todos conmovidos entiendo que en España como todos sabemos rige la presunción de inocencia al principio de presunción de inocencia y no principio de presunción de culpabilidad y esto vale para Íñigo Rojón para Rubiales y para cualquiera de nosotros a partir de aquí hay tres preguntas que están sobre el aire creo que todos las tenemos en la cabeza primero si es creíble que una persona presente una denuncia tres años después de cometido los hechos lo que jurídicamente yo lo denomino retirar el consentimiento pasados tres años dos si es lógico que una persona como decías que ha ido a una fiesta voluntariamente ha conocido a una persona ha tenido un encuentro vamos a decir amoroso sexual con él aunque sea liviano que no le ha gustado que abandone la casa voluntariamente con él que tenga tiempo de pensar en el coche que va a su casa con ese supuesto agresor y que ahí continúe la agresión desde luego no es lógico desde el punto de vista del derecho y seguro que será un argumento a esgrimir por la defensa y en tercer lugar está el tema político que es el que menos me interesa pues Madrid parece que conocía esto por tanto no se entiende por qué sumar no lo conocía y en cualquier caso lo que sí que no se entiende de ninguna de las maneras es que no se haya presentado al menos ante fiscalía una denuncia para que iniciase unas diligencias preliminares como por ejemplo se hizo en el caso de Jenny Hermoso a partir de aquí al ir a lo que tú decías pues efectivamente una cosa en mi opinión es un delincuente un violador y otra pues un machista un narcisista un egocéntrico un baboso o una persona que concibe el sexo de determinada manera recordemos que de la propia declaración de la víctima que ahora vais a poner en el programa pues se extrae que cuando se puso demasiado pesado ella le dijo que parase y él paró le recordó o le dijo algo así como Íñigo parece mentira que me pase esto contigo solo si es sí a lo que Íñigo le contestó de una manera muy prepotente pero según su propia versión habría frenado con lo cual eso es muy importante desde el punto de vista penal recordemos que la ley de solo si es sí que alegó la víctima no sería aplicable en mi opinión en este caso porque los hechos se cometieron con anterioridad y por tanto rige el principio de retroactividad de la ley penal más favorable a mí no me cabe ni la más mínima duda de que la ley penal más favorable en este caso es la ley anterior si la reforma el código penal del 95 por cuanto ahí sí que hay un criterio de distinción en cuanto a los tipos si hay violencia o intimidación o si no lo hay y por tanto se distinguía entre abuso sexual y agresión sexual esto además entraría dentro de aquel tipo básico porque serían según la propia víctima leves tocamientos y por tanto hablaríamos como mucho de una pena de 1 a 3 años ojo o multa hasta 18 meses si no recuerdo mal decir por otro lado que y para ir terminando que en mi opinión pues aunque la versión de la propia víctima que se expresa de una manera pues ciertamente un poco vulgar y sobe pueda tener creibilidad y seguramente al juez le merezca cierta creibilidad o toda la creibilidad yo particularmente creo que hay determinadas dudas que se pueda construir un edificio acusatorio contra esta persona en función de los hechos periféricos que acabo de mencionar y por tanto el devenir de las actuaciones nos dirá si finalmente se incuban diligencias penales o no pero en cualquier caso de incubarse entiendo que deberían ser por un delito antiguo de abuso sexual y no de agresión sexual Muchísimas gracias Jorge Vázquez como siempre fabuloso eres la excelencia gracias Muchísimas gracias a todos un saludo Gracias buenas noches es importante claro recordar el recorrido grosso modo porque verdaderamente después de lo que estamos pasando con esa con esa gota fría yo ya casi ni me acuerdo del recorrido pero sí que es importante hacer un análisis porque hay mujeres agredidas sexualmente de verdad y a lo mejor hay otras mujeres que tienen agresiones menores me estoy metiendo en un lío ¿verdad? voy a continuar esta mujer Elisa efectivamente soy mujer y sé perfectamente de lo que hablo porque naturalmente todo el mundo puede largar esta mujer se había wasapeado con Íñigo Arrejón vamos que tenían un medio idilio que se gustaban ambos en dos todos dos ella llega a la presentación de el libro de Arrejón empiezan a en fin a totear ahí ella ya dice que él empieza a ser un tipo cuando menos curioso de no te muevas de aquí si te mueves quiero tenerte aquí en dos minutos me vas a dar un beso y ella dice que no le gusta de acuerdo si no le gusta porque le el paso siguiente es que la actriz denunciante después de que no le gustara lo que le dice este individuo que naturalmente es para romperle la boca directamente pero ella se lo lleva a una fiesta a una fiesta de su amiga de la amiga de ella de acuerdo aunque no le gusta y aunque le parece bueno a una mujer no se le puede hablar así un tío te dice ven aquí en dos minutos y no voy a decir lo que yo haría pues me parece que es delito no, no es delito simplemente ya saben se los dejan al vapor directamente entonces ella está en la fiesta y no me pregunten cómo termina en la habitación en una habitación cierra el pestillo ella dentro de la habitación ella dice que cierra el pestillo para que ella no escapara no, no, no para que no entraran si tú querías escapar pues no tenías más que quitar el pestillo bueno ahí se saca él el miembro que es bastante desagradable muy soed verdad y de un babas como bien lo ha definido Jorge Vázquez entonces ella dice que no pero después se va con él en su coche o en un taxi y además tiene una hija con fiebre y la llama el padre y en lugar de irse a cuidar a su hija con fiebre se sigue marchando con este tío que no entro yo en detalles que a mí si alguien quiere dejar morir a su hijo por irse a hacer una correría con un chulo de tercera categoría yo no me espanto de nada ahora lo que no entiendo es después de este recorrido lesivo al lado de un cerdo de estas características como Íñigo Rejón pero ¿por qué te vas a su casa? ¿por qué te metes en su coche? o sea ¿qué recorrido tiene una denuncia de estas características? o sea este tío las ha hecho cuadradas pero desde luego esta denuncia a mí como mujer me avergüenza o sea chica espabila espabila bonita ya sabías tú lo que hacías como bien ha dicho el compañero el día 12 tiene que ir a declarar el Íñigo Rejón esto no es un delito de violencia de género porque como bien ha dicho no era una relación de pareja no había lo que llamamos una efectividad no había una efectividad ¿por qué todo esto dices y ahora hay una denuncia la denuncia ha ido para adelante y la ha admitido a trámite el juez de 47 el juez carretero que es famoso venga cuéntanos más cosas ya saben que nuestro Armando Pérez es la persona que nos descubrió a un tal juez peinado cuando nadie lo conocía y el que apostó y dijo este tiene un par y va a seguir hasta el final ¿qué tal carretero? antes te cuento lo que se va a juzgar aquí es el bien protegido para que me entienda la gente que es un bien protegido el bien protegido es porque ese delito contra la libertad sexual está hecho para que no se ejerza si ella ha dicho no por eso le mandan para que la gente un idioma un poco más asequible si ella ha dicho que no eso es lo que está penado si ella en un momento dado por mucho que haya ido con él por mucho que tal por mucho que le gustara lo que tú quieras le ha dicho que no es un recorrido de seis horas lo que tú quieras pero si ella ha dicho que no el delito está ahí vamos dice no me violó porque lo paré claro hubo acoso y luego paró no me llegó a violar ya está eso es lo que tengo que decir que igual no te violó por favor respeto a la gente o sea solo pido respeto esa va a ser la acusación que ella está ejerciendo que en un momento dado su libertad sexual no ha estado protegida vale para que yo yo creo que así lo entiende un poquito más la gente carretero el juez Adolfo Carretero bueno el famoso en Plaza Castilla también yo creo que tiene pues un poco parecida a la escuela para que lo veas al juez peinado son gente ya de una edad muy procesalista sabe mucho luego a micrófono cerrado te contar me vas a contar me lo temía digo seguro pero tira para adelante ¿no? son gente que saben mucho si tira es como peinado si tira para adelante es porque sabe donde están son grandes procesalistas pero esta mujer Elisa que desde por la tarde en una presentación hasta la madrugada con el Babas pues vamos tuvo tiempo de darse cuenta verdad que clase de individuo era pero oye ya insistía 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 bueno ha soltado unas perlitas interesantes escucharla por favor muchísima gente que me ha apoyado y que y que cree y que creen en todo esto estos al final es un patrón que se repite y no estamos hablando de una persona cualquiera es una persona que bueno con muchas cometido violación yo este fin de semana estaba hablando con con tres víctimas y lo suyo es fortísimo testimonios de violaciones está hablando tres víctimas de violaciones de rejón ella eso sugiere si si dice que es un comportamiento es brutal por eso lo he traído en vez de sugerirlo delante de un canuto de un canutazo de un medio de comunicación que vayan esas tres señoras a denunciar es que si no no sirve para nada la denunciar a la comisaría es decir porque el señor Errejón perdóname Armando va a ir el día 12 de noviembre según vosotros según estáis contigo contando al juzgado pero este señor ya se la ha juzgado es decir ya se la ha juzgado y posiblemente se la ha sentenciado es decir este individuo este político este tipo popular que era bastante popular medio de comunicación y en los parlamentos y tal tiene un antes y un después es decir su vida ha cambiado absolutamente es decir él no va a poder ejercer no solamente de digamos de políticos sino de profesores en la facultad o de cualquier trabajo mínimamente que sea en este país pero es que esto lo han creado ellos bueno esto lo han creado ellos pero yo no estoy diciendo yo estoy diciendo que desafortunadamente esto es así y lo que yo digo que si realmente es así que este no es un patoso es algo más que un patoso porque hay gente que es patosa y hay otra gente que es un violador en potencia pues que vayan a esta señora y les denuncien en la comisaría vámonos a los montes Montes de Galicia acompáñenme en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante Montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos Montes de Galicia en la calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo volvemos enseguida con el tramo final del programa Montes de Galicia ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Dejamos el caso de Rejón, pero natural. Naturalmente lo vamos a recuperar, porque créanme que esto va a dar mucho, pero que mucho de sí. Miren, el conductor de una ambulancia que degolló a un enfermero, lo digo por las profesiones de riesgo, dice, le corté el cuello, pero no soy un asesino. Este conductor de ambulancias dice que no es un asesino, está acusado de degollar a un enfermero en marzo de 2021 en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Ha alegado en el juicio que sufrió un trastorno mental transistorio por celos, después de que la víctima le comentara que iba a seguir violando a su entonces pareja y a su hija menor. Dios mío. Estamos locos todos, ¿no? O sea, esto no... Hay que dar pidao. Hay que dar pidao. Este tipo, por muy trastorno circunstancial y tal, tenía que estar en la cárcel o en un psiquiátrico y hace por vida, porque es un peligro. Sí, sí, dice que no le ha asesinado, ¿no? Dice que le ha cortado la cabeza y dice que no le ha asesinado. Que no es un asesino. Que no es un asesino. No, no, chicos, lo que dice es, le degollado, pero yo asesino no soy. No soy. O sea, no niega haberle asesinado. Es un justiciero. Le piden 21 años de prisión y la acusación particular, que son los hijos y los padres, se lo llevan a 25. Qué penita. Bueno, pues así está el mundo. A mí es que me parece 21 años, sinceramente, partimos de la base de que yo creo, y lo he dicho aquí muchas veces contigo, yo creo que no, Luis, pero de que la ley española es muy laxa. Muy laxa, muy laxa. Estoy de acuerdo contigo. La última vez que yo estuve aquí, no me dio tiempo. O sea, la semana pasada. La semana pasada. Claro. Sí, yo me convocan casi todas las semanas y a mí me encantaba. Pero es verdad que no pude decirlo, porque ya no me acuerdo cómo decíais que si había... No, no. Si el problema es que no es tan... Las penas, no es tan penadas, no tienen una pena importante. Un tío que roba mañana está afuera y yo estoy en el turno de oficio y yo los saco, los saco, yo los defiendo y digo, oye, esto, digas esto, digas esto, digas esto. Los jueces no tienen culpa. Es que la ley, lo dice así, un tío que ha cometido un error, que ha cometido una violación, no puede estar fuera de él y estar dentro. ¿Vale? Y no puede ser que porque no... porque haya riesgo de fuga, porque no... Tú no puedes estar porque eres un peligro público. Exacto. No, porque no haya riesgo de fuga, porque yo te lo recurro. Si tú me dices, es que tiene riesgo... Le meto preventiva porque tiene riesgo de fuga o porque puede destruir pruebas. Yo te lo recurro. A ver qué pasa. Pero solamente el ejemplo que has puesto ahora mismo en Tertulia esta tarde-noche. Tú has dicho que probablemente se le puede pedir incluso hasta tres años a Rejón por tocamientos o por ser un patoso. Lo he hecho. O por ser un... Es de 1 a 4. Bueno, 4 a 4. ¿Y por un asesinato 15 años? ¿Esa es la proporción? Que no tiene sentido. Bueno, ayer... Que no tiene sentido. Ayer lo analizábamos. Lo que Estados Unidos, el caso que vamos a ver luego, perdona, en el caso que vamos a ver más posterior, una madre se fue de copas y dejó a su hija y se murió de inanición, le han metido cadena perpetua. Una tía de 27 años. Cadena perpetua. Y probablemente esa señora no saldrá de la cárcel. Cuento esto muy rápido. Ya sabéis que yo voy de vez en cuando a Nueva York y la última vez, no, la última vez muy rápido. Un chaval en un parque... Ha ganado Trump. Yo pido perdón, pero estoy contento. Porque hay que pedir perdón. Hombre, ¿qué querías? Que la camela Harris... La camela Harris no la... Se han metido una leche, pero vamos, ¿de qué manera? El señor que está contando... Y entonces un chaval en un parque, menor de edad, no sé la edad, me la dijeron, no me acuerdo, pero era menor de edad, violó a una chica que iba corriendo y tal, y entonces yo que iba a una universidad, al conductor le dije, y me dijo, dice, este ya tiene la vida echada. Un chaval, un menor le dice, este ya no sale y si sale ya... ¿Pero la llegó a matar o solamente viola? La violó. Fíjate, fíjate. La violó. No sé si la mató, ahora me pones un aprieto. Me da igual. Si la viola, tampoco sale. Antes de meternos en el juicio que está teniendo lugar, creo que se ha suspendido, por cierto, noticia de hoy de Samuel Luis, ese muchacho al que apalearon hasta la muerte, vamos a recuperar esa noticia a la que ha hecho referencia Luis Magana, ahora mismo se trataba de otra tragedia en Castellón, miren, muere una niña de dos añitos, olvidada por su padre, dentro del coche, al parecer el padre tenía que llevar a la criatura a la guardería, pero se olvidó, estuvo durante cinco horas en el coche, la criatura ha fallecido, esta niña muerto después de que su padre se olvidara de ella, dentro del coche, según las primeras informaciones, el hombre tenía que llevar a la pequeña, como les decía, a la guardería por la mañana antes de entrar a trabajar en su empresa situada en la zona norte de la ciudad de Castellón, recuerden, pero se olvidó y dejó a su hija en una silla en la parte posterior del vehículo aparcado en la calle, bueno, pues no fue hasta después de la jornada laboral en torno a las cuatro de la tarde que se dio cuenta de su error, es dramático esto. En España hay refrán para todo y hay uno que es magnífico, que es en el pecado está la penitencia, es decir, cada cual pagará las consecuencias de sus actos y este ex ha destrozado la familia, o sea, ha destrozado la vida de su hija, pero seguramente habrá destrozado la suya, su vida y la de su mujer, la de la mamá de la niña y ha sido una inconsciencia porque él no estaba, debía ser que normalmente la llevaba a la madre a la guardería, hasta pequeña y cogió y la llevó. Los hábitos, ¿no? Exacto. Y de pronto fue, pero hombre, tienes que ser un poquito, vuelvo a repetir, la responsabilidad individual es determinante, es decir, seamos un poco sensatos, vivimos una vida muy ajetrada, muy absolutamente veloz, enloquecida, pero hombre, hay prioridades y la prioridad en este caso de un padre son sus hijos. No, no, simplemente iba a dar un dato, cuando estaba a punto de coger el coche este hombre para volver ya a casa, bueno, el hombre se encuentra con una angustiante escena, imagínense, su hija pequeña, inconsciente en los asientos posteriores, rápidamente acude al Hospital Provincial de Castelló, se dirige al servicio de urgencias, desgraciadamente los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la pequeña que había llegado al centro ya en parada cardiorrespiratoria que no consiguieron revertir, según ha adelantado el periódico Mediterráneo, que es el que hemos tomado nosotros como referencia, claro, dice que se encontró con la escena, ¿quieres decir que el hombre cuando llegó a coger el coche después de trabajar le sorprendió encontrarse a su hija muerta en el coche? No se acordaba todavía, no sé, perdón, eso es una imprudencia totalmente, pero yo quería decir, iba a decir, se lo quería decir a Luis porque bueno, era el que estaba hablando, yo no soy padre y lo he dicho aquí muchas veces. Entonces, no comerás huevos. No comeré huevos, pero además de no comer huevos, eso tiene que ser algo muy grande, yo no sé por amigos míos, dejarte a tu hijo o a tu hija en un coche, aunque vayas a, ya no te digo de copas que aquí lo hemos tratado también, que aquí lo hemos tratado también, aquí hemos tenido para todo, pero aunque te vayas a trabajar, por eso digo que es una empresa, joder, tiene que ser muy fuerte dejarte a tu hijo en el coche y luego volver y encontrándolo, como decís, tiene que ser un trauma lo que queráis, pero la llevas a la guardería y te olvidas de ir a la guardería a tu hijo, iba a decir que no es un perro, pero aquí luego me he hecho la bronca. Hombre, vamos por el amor de Dios. No, no, igual, igual. Si dejas un perro en esas circunstancias ahora te multan, ahora te multan. Bueno, yo he visto hacer barbaridades de lo que yo hacía con los que se dejan los perros en los coches a tropecientos mil grados es para... O en las puertas de los bares. Bueno, cambiemos de tema. Ya sabéis que me pongo muy violenta y además no me corto un pelo. ¿Esto puede ser homicidio involuntario? Sí, sí. ¿Puede ser? Sí, imprudente. Sí, yo entiendo que sí, no lo sé. Yo si tuviera que acusar en un principio habría que ver qué pasa. No es lo mismo que se baje del coche y se vaya a tomar copas, que se vaya a trabajar o tal, no, yo entiendo que es una imprudencia, yo entiendo que es un homicidio imprudente, yo lo entiendo así, yo tuviera que acusar en un principio, vamos, yo acuso siempre por un más gordo, pero si tuviera que, yo lo haría así. Es tremendo, es tremendo. Yo creo que la pena sería, es la que tú has dicho, la has dicho tú, que se ha destrozado él también la vida. su vida y la vida de su madre y la vida de su abuelito. Y yo no sé si tendría la niña hermanos, pero... Creo que sí, porque dice, la noticia que he leído, dice que cuando llegó el hombre que se sorprendió al ver a su hija pequeña en el coche muerta, vamos, se sorprendió, madre mía. Luego entonces, entendemos que si es la hija pequeña habrá tenido más hermanitos. Es horrible, vamos con el juicio del pobre Samuel. Luis Armando, ¿cómo resumirías para nuestros telespectadores este caso tan doloroso, tan terrible, tan... Esa paliza que le dieron a un pobre muchacho. Sí, le dieron una paliza. La Coruña, recordemos. Sí, sí, le dieron una paliza, que lo tenía aquí, lo estaba buscando. Le dieron una paliza y bueno, parece ser que el corazón pues no resistía y se le fue parando y tal. Eso María José está pasando aquí en España todos los días y volvemos a lo de antes, la ley en laxa. Yo tengo riñas muchas veces y salen todos y se han pegado diez tíos, quince tíos y no se puede salir a la calle a tomar unas cervezas con un puñal. Ni se puede salir a la calle con un machete estando preparados y todo eso. Samuel, Luis había salido esa madrugada tranquilamente, no imagino que una pandilla de desalmados, de violentos, de personas absolutamente perversas le propinaran una terrible paliza todo a cuenta de que creían que él estaba grabando a una pareja. Estaba haciendo, no sé si estaría haciendo un selfie. yo es que he pasado por una experiencia parecida, creo que alguna vez lo he contado, me compré un móvil y de pronto salí a la calle a hacerme un selfie para ver unas cosas de la cámara y de pronto entro otra vez a la tienda y entra la policía. ¿Sí? costó la vida en el juicio, el médico forense que intervino en la autopsia explica esas tres paradas cardíacas. Entra en parada cardíaca en varias ocasiones, no hemos sido capaces de saber en cuántas ocasiones, pero bueno, en varias ocasiones entró en parada, su corazón se paró en el lugar y en tres ocasiones se paró su corazón también durante el traslado a una ambulancia hasta el hospital. Tenemos un golpe que no se recupera totalmente cuando aparece un segundo golpe que al final provoca un efecto acumulativo sobre la anterior. le llaman el síndrome del segundo golpe que podría ser de segundo, del tercero, del cuarto y del número que sea. Al final el concepto es ese, que no está recuperado y al provocar un siguiente golpe el daño se va acumulando. La muerte por golpes múltiples en contexto de una agresión tenemos la hemorragia subaracnoidea intraventricular con el edema cerebral y la muerte cerebral secundaria. ¿Qué dolor desgarrador para los familiares que veían como tenía una oportunidad de sobrevivir y volvían a golpearle por tres paradas? Eso entiendo que sería ensañamiento porque claro cuando tú estás pegando a una persona a veces que respira y le pegas otra patada y le pegas otro golpe pues es un agravante. pero yo es que vuelvo a repetir lesiones acumulativas expresaba este médico forense. Sí, es que ¿qué hacemos con ellos? Seguro bueno, no sé si estarían fuera ya si tenía una preventiva no sé la sentencia cuánto les han echado creo que todavía no ha salido yo no lo he visto como he comentado creo que era noticia reciente que se había suspendido momentáneamente está siendo un juicio absolutamente interminable hemos hablado de este juicio en diferentes ocasiones en el programa naturalmente ¿a qué van a jugar? bueno pues van a intentar demostrar que estos estaban borrachos como cubas van a escuchar a un amigo del tal Cayo que es uno de los cuatro salvajes de esos cuatro individuos que nunca tendrían que haber visto la luz del sol de eso que su madre se tendría que haber caído del del caballo en estado de gestación para evitar estas cosas ¿verdad? han tomado declaración a un amigo que dice que hablo con Cayo le pregunté que había pasado que me había enterado de eso y me dijo que bueno se les había ido de las manos porque habían bebido bastante algo así que se les había ido de las manos y sobre todo que habían bebido bastante la cosa que va por intentar demostrar que estos salvajes que asesinaron al pobre Samuel al grito de maricón vamos a recordar esto también entre cuatro personas que hay que hacer ratas de verdad Armando en otros códigos penales existe la eximente o como lo llaméis la reducción por el tema de la bebida o de las drogas aquí sí en España en países decentes hablamos en otros códigos penales en Estados Unidos sí también o sea si tú cometes yo creo que sí nada me pillas un poco pero yo creo que sí sí también en 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 delitos contra la circulación contra la seguridad vial también 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 es un agravante ¿vale? es agravante agravante es lo que debería ser claro es lo que siempre pensaba la responsabilidad aquí en delitos contra la la seguridad vial es agravante también o sea si tú vas borracho en el coche no nos marchemos por favor de este caso de Samuel Luis en el que bueno pues parece ser que la defensa lo que intenta demostrar es que pues como ha dicho este testimonio se les había ido de las manos porque bueno iban iban pimplados y bueno algunos cantan Asturias patria querida otro les da por llamar a sus seres queridos diciéndole en la exaltación de la amistad pero esta panda de canallas decidieron asesinar a golpes a un pobre muchacho pues en el juicio ha declarado también el policía un policía de la investigación y vamos a escuchar cuál es su opinión precisamente sobre este tema de se les fue de las manos como ha dicho el testigo el testimonio porque habían bebido mucho escuchemos a la policía este policía que trabajó en la investigación del caso no se observa digamos una intoxicación etílica o digamos un consumo de que puede hacer que se caigan o que se tropiecen o que pierdan la verticalidad además como vimos los reservados eran bastante pequeños estaban muy delimitados y la facilidad para tropezarse con bien con las mesas o con los sillones es evidente pero no se observa a ninguno de los acusados que bueno que se caiga o que tenga un tropiezo tal que necesite que alguien la ayude o no, no se observa no, no se observa lo dice claramente al inicio verdad de la declaración y al final bueno no es el final de la declaración naturalmente es la edición que le hemos dado por ahí no yo creo que lo que está viendo la defensa es que le van a condenar entonces lo que está haciendo es como bien habéis dicho me parece que tú que haya un atenuante dentro de 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 la pena si no logran la absolución que está complicada pues que haya un atenuante ¿cuál? pero ¿cómo van a lograr la absolución en que cuatro mamarrachos y una mamarracha o tres mamarrachos y una mamarracha ¿cómo no le van a condenar? que se está viendo la condena ¿no? se está viendo la condena pero tú siempre peleas por una absolución ya, ya, ya lo que pasa es que bueno tampoco somos tontos y entonces ves que le van a condenar solución o la mejor solución aunque a mí en estos casos lo que la mejor solución es la justicia muy bien muy bien muy bien lo que yo no bravo bravo pero desde un punto de vista de defensa Luis desde un punto de vista de defensa yo lo que hubiera hecho es negociar llegar a un acuerdo no lo entiendo no lo entiendo sí, claro está hablando como abogado defensor claro, claro de ellos no de acusación es verdad, es verdad no de acusación estos mamarrachos tienen lo que hubiera hecho es que me pedís cinco años veinte años lo que sea vamos a negociar ¿qué me das? te doy cinco, seis, siete si me interesa que me interesa porque se los van a cazar reducir en definitiva porque siempre va a haber si hay buena fe de tu negociar de que tus clientes vayan a negociar yo entiendo que puede bajar la pena que un atenuante y y ganamos todos porque menos el muerto menos el asesinado el asesinado muy bien muy bien el señor Luis el señor Samuel Manuel Luis Samuel Luis no gana nada todos los que estamos en el plenario por supuesto pero los que estamos ahí ganamos todos porque ellos porque además se tienen que confesar culpables ¿vale? entonces irían a la cárcel con un delito así van a la cárcel van a prisión y ellos también dentro de lo que cabe pues bueno se les reduce la condena yo es lo que haría una declararse borrachos bueno pues sí pero hay pruebas también de cómo van está diciendo el policía que no que no o sea que cuidadito por eso hemos cogido y quiero decir a gente que lo sepa que con un idioma cotidiano que la que la declaración de un policía si no se demuestra lo contrario vale más que la de cualquiera de que estemos aquí afortunadamente ¿no? afortunadamente claro sí pero mucha gente no pero mucha gente no cae ¿sabes? y entonces cuando yo defensa o acusación depende tengo el testigo o han visto los hechos de la policía porque tienen que verlo lo han visto yo voy mucho más tranquilo porque sé que el juez se va a fiar de ellos más que de que un testigo ¿no? entonces cuando voy al hilo de que el que estaba hablando era el testigo dice que era el policía perdón dice que que bueno que la alcoolemia no era suficiente porque no sé qué en los sitios estaba tan hombre ha dado todo el lujo de detalles vamos claro yo yo hubiera negociado pero eso es ¿este juicio es conjurado o el directante no? me parece que no no creo que no es conjurado no entiendo pues eso es lo que yo pienso fíjate yo creo que llegando a ese punto lo que tú dices yo pediría exigiría al juez que no permitir ese tipo de negociaciones y también digo y llegaría hasta las últimas consecuencias porque entonces es una justicia lo bueno sería la justicia claro 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 hay abogados a golpes a golpes a golpes sin compasión nada más antes de que nos vaya quiero decir cuando yo negocio para que lo sepa la gente cuando yo negocio con la fiscalía vale y hay acusación particular que en este caso hay acusación particular que es el abogado del fallecido si yo negocio a mí el fiscal me pide menos mi cliente le interesa tiene que estar de acuerdo también el abogado del fallecido de la acusación si no está de acuerdo vamos para adelante por muy buena historia que haya que lo sepa la gente sí 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 tremendo pero aún así es tremendo para el José el lenguaje ya no 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 pero muy la verdad es que es muy interesante al hilo de eso recomendamos a todos nuestros telespectadores la última película de la película que acaban de estrenar de este que acaba de cumplir 24 años el super el cowboy americano que es un es un tema de juicio es un tema de un juicio de jurado en el que uno de los miembros del jurado se enfrenta a todos los otros 11 miembros y les convence que por lo visto yo no lo he visto todavía pero eso ¿cómo se llama la película? espérate que te lo digo antes de finalizar el programa y se la recomendamos a nuestros telespectadores claro y aquí había una obra de teatro que no es 12 más 1 o algo así no me acuerdo ¿te acuerdas tú? 12 hombres sin piedad bueno 12 hombres sin piedad esa maravillosa sí pero no es esa es de uno de jurado también entonces claro estoy hablando de Vivía Franco pero estaban haciendo como que era un jurado americano ¿no? de Estados Unidos y entonces hay uno que está en contra todos le creen culpable y convence a todos para que sea inocente muy buena José Bódalo desde Ablo hace muchos años jurado 2 y es de Clint Eastwood perdón ah vale vale se me había olvidado el nombre de Clint Eastwood que acaba de cumplir 94 años y se ha jurado 2 y es por lo visto nos lo han contado algunos amigos que han ido ya a disfrutarla que es una soberbia película y te la recomiendo a ti que tú un hombre de los de la ley debería verla pues yo te voy a recomendar una serie bendito sea Dios esto está súper impregnado esto no es la cartelera que podría serlo ¿cómo defender a un asesino en Netflix? maravillosa maravillosa cuidado con decir Netflix porque sabes que está penado no se puede ni siquiera cuando recomiendas salir no se puede decir en qué plataforma bueno en el caso de Netflix en qué plataforma decir Netflix lo retiro perdón Virgen Santísima ¿en qué follón nos estamos metiendo? no lo sabía pues queridos amigos ha sido un gustazo como siempre contar con Armando Pérez el gustazo ha sido mío Armando y saludos a tu esposa de tu parte siempre y querido Luis Magán que me había enterado hace poco que habías estado malito y que te has estrenado nuevamente tu recuperación aquí así que estoy súper contenta muchas gracias yo también muy amable gracias nos vamos pero antes les voy a dar un buen consejo Colacel Antiox verán las arrugas superficiales ya lo saben la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas más que evidentes del envejecimiento que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmacias Mundo Natural punto es mañana tenemos especial no podía ser de otra manera sobre el desastre la tragedia en Valencia ojo vamos a tirar de hemeroteca y vamos a poner color bueno no no creo que pongamos colorados a nadie porque vergüenza los gestores no tienen va a ser interesante no se lo pierdan hasta mañana